Ya estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y rápidamente para todos aquellos que quieran estar a la moda pues recuerden visitar a nuestros amigos de Yoki, ellos son moda en algodón y tienen para ustedes marcas originales como Silver Plate, Oggi Jeans, Basoto, Furor, Fungus y muchas otras más. Ellos están ubicados en las casas número 401 esquina con JP García y aparte tienen tres direcciones más, así es que ya lo sabe, visite a nuestros amigos de Yoki, moda en algodón. Un fuerte aplauso por favor para nuestros invitados del día de hoy, ellos son jugadores de Chapulineos de Oaxaca y está Demetrio, Irvin y Adán, chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí nuevamente, ya tu segunda vez, ¿verdad? Sí, ya, mi segunda vez aquí, muy contento, ¿no? de estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Excelente. Demetrio, ¿cómo te sientes estar en este gran programa? No, pues bien, bien, ya. Tú sí es tu primera vez. No, mi segunda vez. Ah, tu segunda vez. No, ya, segunda, si ya también lo tuvimos. Si, hasta lo tuvimos. Aparte lo tenías atrás y todo el tiempo así. Ah, tú no es que estaba atrás de mí siempre. Sí, de hecho venía cuando me daba pelón. Cálmate, así, exacto, cuando nos comentó de lo... ¿Qué curiosamente le caías en la espalda? Bueno, me ponía conmita ese comentario. Siempre sí, pero era quien estaba aquí. Sí, 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 era quien estaba acá atrás de mí. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y Adán, cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes y muy agradecido con la invitación que nos hacen. No, hombre, al contrario, siempre es un gusto estar cotorreando aquí con ustedes en MDM Deportes, Pablo. Sí, sobre todo preguntarle, por ejemplo, ahora que ya estaban, porque bueno, antes de que entrábamos en este segundo bloque, yo estaba cotorreando ahora con el capitán Irving. Coméntanos cómo te has sentido ahora que te ha tocado usar el gafete de capitán. Sí, yo creo que el equipo ahorita está pasando por un momento un poco complicado, pero de hecho se ha venido trabajando muy bien. Muy bien, estos partidos no se han conseguido los puntos, bueno, el pasado se perdió, pero creo que son los partidos que te hacen mejorar, ¿no? Porque te hacen ver en qué es lo que tienes que estar trabajando más y nada, pues ahorita esta semana hemos trabajado en eso. Pues esperemos sacar los resultados, los partidos que vienen. Muy bien, muy bien. Y sobre el partido, pues, ¿qué nos puedes comentar un poco tú que estuviste de titular? Pues te digo, es un buen parámetro porque esos equipos, bueno, todos sabemos que aspiran a ascender, entonces es un grupo armado de ya de rato. Sí. Pero, pues fue un partido intenso, yo creo que después de los goles que nos anotaron, el equipo se mostró bien después en los siguientes minutos, entonces, pues seguir trabajando en eso, ¿no? Es para que vean, porque... Tremendo, Capi. Quedaste de ir al partido y no fuiste. Ya vas a empezar. No, ya vas a estar. Sí, quedaste de ir al partido y no. Es que fíjate que me daba tristeza ir al estadio, el último juego y todo así como que voy a llorar. No, pues sí, es tremendo sentimentalismo. No, 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 no te creemos. No, de verdad, de verdad, es que tanta historia, tantos años. Precisamente hablando de ese tema, Gustavo, que bueno que lo estás mencionando, ¿cómo envían ustedes su experiencia en despedir el Estadio Benito Juárez? A ver, chicos, les pongan. A ver, Demetrio, a ti no te tocó. No, pues a mí ya esta vez no me tocó estar en el despedido del Estadio. Pues ¿a quién le tocó? A ver, ¿a ninguno de los tres? Sí, sí. A Irvin, nada más. A ver, venga. A mí me tocó, bueno, en mis inicios como profesional, cuando estuve con Alebrijes de Oaxaca me tocó ahí, pues como quien dice, debutar y pues agradecido con Oaxaca y con esta gente y con el equipo. ¿Tienes algún anécdota tan especial que hayas vivido hoy en el Estadio Benito Juárez? ¿Chistosa, lo que sea que hayas ido? Este, sí, cuando recién llego aquí, pues nos hacen la anovatada y nos hacen figuras en el pelo, nos raparon y me tocó que me dejaron aquí pelo, después no, luego sí, y así me hicieron. ¿No sabes de haber visto chido o no? Y así me hicieron salida. No, no tengo. ¿Te hicieron salida a jugar? O sea, me hicieron salida a entrenar así. No me digas, ¿y quién te hizo eso? Este. ¿Quién fue el que agarró la máquina y va? El que era el capitán, que ahorita está en la voz guap, este, Braulio Godínez. Ah, ya sé, vino aquí Braulio también. Aquí estuvo, Braulio Godínez. No me digas, fue una anécdota que viviste en el Estadio Benito Juárez. Sí, así es. Mira, nada más, pero ¿no te tocó despedirlo? No, no me tocó. ¿Y a ti? Demetrio. Tampoco. Pero sí jugaste en el Estadio Benito Juárez, ¿es correcto? No, sí, sí, estuve. De hecho, ahí fue mi debut en segunda. Claro. Perfecto. Digo, a pesar de la pregunta que te digo, si habías jugado en el Estadio Benito Juárez, ¿tú piensas que es uno de los mejores pastos que había precisamente en otros estadios, comparándolo con algunos otros? ¿El Estadio Benito Juárez tenía un pasto de los mejores? Pues sí, a comparación de algunos estadios en los que he estado, pues sí, la verdad, sí, muy buen pasto. Fíjate qué pena, ¿no? De tantas cosas positivas que tenía el Estadio Benito Juárez, donde se sentían cómodos los jugadores, el poder estar dentro de ese estadio, a excepción del gran problema que tenía el graderío, que no se podía utilizar una sección, pues, por X, Y o Z. Pues así es. ¿Cuál es la X? ¿Cuál es la Y? ¿Cuál es la X, Y o Z? Pensamos, pensamos y ahorita lo comentamos, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, pues vamos a ver cómo le fue a los tigrillos dorados que tenían una tremenda racha. Tigrillos Dorados MRCI cae en su visita a Orizaba en un duelo muy parejo en el que Tigrillos buscaba escalar a la cuarta posición de su sector contra una universidad del Golfo que en cuatro minutos le dio la vuelta a un marcador adverso. El duelo realizado en el Estadio Universitario UGM comenzó con buenas acciones por parte de los visitantes, que como ya se ha hecho costumbre, salen a proponer juego a juego. En un partido en el que los de Oaxaca llegaron a estar arriba en el marcador 2 por 1, gracias a un golazo de Omar Castro de tiro libre y una buena jugada, la cual culminó Giovanni Esparza de cabeza. Al final, los dirigidos por Agustín Bandiera no pudieron preservar la ventaja y en palabras del mismo entrenador felino, dos descuidos en menos de cuatro minutos les costó el juego. 3 por 2 perdieron los tigrillos dorados en el duelo correspondiente a la jornada 21 de la tercera división profesional. Con la derrota, la escuadra oaxaqueña cae hasta la posición 7 en el sector 3 y pierden la oportunidad de alcanzar a la Universidad del Golfo, que ahora se aleja del equipo de Bandiera. Por otra parte, es de llamar la atención el trabajo que han hecho estos tigrillos, los cuales no caían en la temporada desde hace más de tres meses. Y este fin de semana recibirán en Tlacochahuaya a Lobos Guap, en otro partido de vital importancia para las dos escuadras, ya que los poblanos se encuentran en la sexta posición a tres puntos de los oaxaqueños. Informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez. ¿Y qué les parece si vamos a ver las impresiones que da el entrenador Agustín Bandiera después del partido? Vamos a verlo. Agustín Bandiera, director técnico de Tigrillos Dorados MRCI, habló sobre el partido en el que su equipo cayó 3 por 2 ante la Universidad del Golfo. Sí, fue un partido muy trabado, muy reñido. Sabíamos que íbamos a hacer así porque por la posición en la tabla los dos equipos veníamos peleando por el cuarto lugar, estábamos un punto abajo. Bueno, lamentablemente no pudimos sumar puntos, ¿no? Así que ahora caímos en una derrota dolorosa porque uno se va acostumbrando al triunfo, a sumar en todas las jornadas, a seguir descontando. Y más que este equipo venía directamente peleando con nosotros. El técnico también comentó sobre cómo les cayó a todos sus jugadores la derrota después de no haber perdido desde el pasado 17 de octubre. Sí, por supuesto que hay mucha tristeza, enojo también, ¿no? Porque los goles del equipo rival fueron situaciones muy marcadas, no fue que hubo un dominio. Así que bueno, estamos de repente, bueno, también una buena sacudida. Todavía estamos a buen tiempo, apenas está iniciando el torneo, la segunda vuelta. Bueno, así que esperemos que sean de esas derrotas que sirvan para mejorar. Esta semana viene Lobos, también uno de los equipos difíciles. Y bueno, no nos queda otra que ganar aquí en casa. Por último, Bandier habló de cómo se preparan para recibir a Lobos Coab la próxima jornada en un encuentro de poder a poder. Esta etapa del torneo es como la tormenta fuerte para nosotros, ¿no? Tenemos que salir bien parados de esta tormenta. Igual que siempre, nosotros nos preocupamos sobre todo de que el equipo funcione bien. Independientemente del rival que viene, le damos la misma seriedad. Ya bañamos contra el último de la tabla o el primero. Así que bueno, lo más importante ahora es recuperar a los jóvenes. Que no pasa nada, o sea, ya mañana se hablará del tema, se tratará de aprender de los errores que cometimos. Se da vuelta de página y bueno, a pensar otra vez con toda la motivación de enfrentar a Lobos. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están entonces las impresiones de lo que fue este partido. Sí, después de mucho tiempo que no perdían los Tigrillos Dorados, bueno, pues caen tres por dos, un partido pues también atípico para ellos y de repente vienen pues las confianzas, ¿no? Que hace después de tanto tiempo de ir ganando, de ir cosechando puntos, pues le echas un poquito de confianza a lo mejor y ahí caen la derrota. La derrota que yo lo comentaba el lunes, no le venía tan mal. No, él también le hizo el comentario. De alguna manera puede ayudarles a ellos para que vengan. Y qué mejor que nos llegan los jugadores, ¿no? A ver, si ustedes tienen una racha, es impresionante de que pues las llevan todos con ustedes, pero en su momento se sienten volados cuando llevan bastantes juegos ganados y los derrotan en un momento así como que, como que no merecían la derrota, pero pierden. Les vuelve a caer el 20 que, ¿qué onda? ¿Cuál es el sentimiento de ustedes o el pensar de que, híjole, nos ganaron y quién, ¿no? Sí. Como le pasó a Tegrillos. Sí, este, siempre es bueno, como tú dices, a lo mejor una derrota después de tantas victorias que uno tiene, a lo mejor dices ahorita que no, pero en el momento así como que entras en una zona de confort de que vas ganando y que. Muy voladito, ¿no? Estás conciado, ¿no? Siempre te cae el 20, siempre es bueno que llegue una derrota a cierto tiempo para que luego luego agarres el, luego luego la onda de que. La motivación otra vez. Yo creo que es para todos, ¿no? Tanto el director técnico en su momento y asistentes y compañía, ¿no? Ustedes como jugadores. Sí, yo creo que es importante el, la ayuda de ahí del cuerpo técnico porque, pues, te motiva, ¿no? A no seguir bajando los brazos, entonces seguir trabajando igual o más, más duro para no perder ese piso que a veces te. Que a muchos equipos sí les pasa, ¿estás de acuerdo? De que como tú dices. Y gente que cotidianamente no hablan nada más en fútbol, creo que en todos los ámbitos, ¿no? En todos. Como que te vuelas, ¿no? Demetrio, ¿te opinión? Sí, pues, la verdad, pues, una derrota después de tantas victorias, creo que sirve también para, ¿cómo te puedo explicar? Para ver en qué estás, en qué te estás relajando, qué es lo que debes de trabajar más. Claro. Y ya para el próximo partido ya no. Volver a cometer el mismo error. Ahí están las impresiones, ¿no? Y como tal. Y bueno, Demetrio también, hay que decirlo, fue jugador de Tigrillos no hace mucho y también que nos comente porque me quedé pensando, ¿fuiste campeón goleador en la tercera división? ¿Cuántos goles fueron? Sí, el torneo pasado, este 36 en el torneo regular y 6 en Liguilla. Y 6 en Liguilla, ¿no? Oye, ¿y si andabas tú bien volado? ¿Qué haces? ¡Echamela! 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 Y le hacías como que, oye, y como que le hacía la finta, así como que, ¿qué, qué, qué, qué? ¿No? Sí. A mí me dijeron que sí que andabas aquí como muy sangrosal. Yo obviamente... ¡Echamela! 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 Oye, su carilla así ya esté. A ver, al contrario, yo creo que pues como iban saliendo bien las cosas, trabajaron un poco más para poder... Pues de hecho, desde que cuando yo llegué, yo venía por el título de campeón de goleo, pero en la primera fase, en la primera vuelta, me fue mal, metí cuatro goles. Y en la segunda, ya me empecé a trabajar más, y pues se dieron los resultados. O sea, ya era tu objetivo, o sea, tú te mentalizabas y te visualizabas siendo campeón goleador. Este, pues a un principio sí, pero en la primera vuelta como que me desanimé. Ya en los primeros partidos me fue muy bien. Metía de dos, tres goles por partido. Y yo dije, ¿por qué no seguir con esa racha? ¡Ay, qué padre! ¿Lo soñaste alguna vez así? ¡Ay, sabía! Hoy 36 está muy decente. Sí, ¿por qué 36? ¿Pero cuántos juegos? Más o menos, promedio. 28 por ahí. No, pues imagínate... De todas formas, 36 goles, mira nada más, muy bien. Muy bien, pues vamos a seguir platicando con ellos después del... ¿Qué nos vas a mencionar, Gustavo? Bueno, pues, para si ustedes tienen automóviles jóvenes, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, pues, Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu automóvil. Están ubicados en Heróico Colegio Militar, número 319-I. El teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. ¿Y qué les parece, jóvenes? Pablo Nayes, y nos vamos a nuestro corte. Después del corte, continuamos con más de MBM Deportes.